La televisión pública es el mejor que el gobierno de Uribe, porque la ciudad de Uribe es el primer que se llama la televisión de Uribe. La televisión pública es el mejor que el gobierno de Uribe, porque la ciudad de Uribe es el mejor que el gobierno de Uribe, porque la ciudad de Uribe es el mejor que el gobierno de Uribe es el mejor que el gobierno de Uribe is el mejor que el gobierno de Uribe ¡Esa lucha va a llegar a la huelga nacional, esa lucha va a llegar a la huelga nacional! ¡Esa lucha va a llegar a la huelga nacional, esa lucha va a llegar a la huelga nacional! ¡Feliz o no nos vemos, políticamente encima, más cuantos, más cuantos, más cuantos, más cuantos que almayada, su muerte, su muerte, su muerte será vencada! ¡Gracias! 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 ¡Que la lucha es constante! ¡Gracias! ¡El pueblo migrano también está apoyando! El pueblo, milano, también está rodeando. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha.